Hola, buenas tardes, guten Tag, Arracha Aldeón. Estamos aquí en la Improfit Bilbao para hacer una cata de cerveza con salchichas. Es una iniciativa de Mengo Shopping con nosotros mismos en un programa de Bilbao Dendak. Y nada, es un poquito que conozcáis diversas salchichas maridadas con tantas cervezas. Vamos a empezar con el pastel de carne. Como veréis no es una salchicha, pero es un producto muy típico alemán que se hace a la plancha y se puede acompañar con queso, con huevo frito. Es un producto muy común en Baviera. El Fleischketsch o pastel de carne se come mucho allí y es un producto que creemos, hemos pensado que puede maridar muy bien con esta cerveza. El pastel de carne es más o menos suave, perdón. Y esta cerveza, la Van Steffen Vitus, es una cerveza de trigo potente. Por eso, vamos a decir, la diferencia entre lo suave y lo fuerte, pues lo conseguimos con esta cerveza de trigo. La cerveza de trigo, a diferencia de la normal, la de cebada, está, como bien dice la palabra, hecha con granos de trigo y se cuece a una temperatura que le da ese particular sabor que se puede decir que es una cerveza densa, es una cerveza para acompañar a carnes, para acompañar a embutidos. En segundo lugar, veis la salchicha blanca de cóctel. Esta salchicha puede ser para nosotros nuestro estandarte, es nuestra salchicha estrella y es una salchichita blanca, que veis que está bien doradita también, hecha con carne de cerdo y embutida en tripa de cordero natural. Nosotros solo usamos tripa de cordero natural, de cordero y de cerdo. La salchicha blanca de cóctel es muy parecida a la Weisswurst alemana, más bien también bávara, y nosotros la hemos maridado con esta cerveza belga, la Golden Drac. La Golden Drac es una cerveza de doble fermentación en botella, es una típica cerveza belga con sabores a fruta, a plátano especial, una cerveza densa, oscurita, que tiene un toque que diferencia con las cervezas alemanas. Pasaríamos a la salchicha Frankfurt, que veis aquí, en este caso dorada también a la plancha, también se puede hacer en agua, calentándola en agua, y es una típica salchicha de Frankfurt que todo el mundo conocemos. Es una salchicha hecha con carne de cerdo, el color marrón es porque está ahumada, a diferencia de la blanca, y es una salchicha muy, muy típica en todos los rincones de Alemania. La salchicha de Frankfurt la vamos a acompañar con una IPA, una IPA, Indian Pale Ale, que es una cerveza, en este caso es americana, son cervezas que las diferencia además con mucho lúpulo, son cervezas, no son densas, esta cerveza es una cerveza clarita, que engaña al beberla por ese sabor amargor que tiene, y como dice aquí, es una all day IPA, es una IPA que no es muy fuerte, all day, que se puede beber todos los días. Es un producto que hoy en día tiene mucha, mucha aceptación, y nosotros la hemos marriado con la salchicha Frankfurt, pues para darle también un toque internacional, una salchicha Frankfurt alemana, con una IPA americana. La siguiente salchicha es una salchicha de curry, que es esta de aquí, veréis que es amarillita, de color amarillo, y la salchicha de curry tiene su historia. La salchicha de curry es una salchicha que se hizo en Berlín, pues un poquito para dar a abastecer a la gente que vivía en Berlín Este, para que tuviesen algo típico de ellos, que no tuvieran en el Berlín Oeste. Con el tiempo se unificó la salchicha, como se unificó Alemania, y es una salchicha que lleva curry. Nosotros, en diferencia a los berlineses, metemos el curry en las salchichas, por eso el color amarillo que veis. La salchicha curry en Berlín, es una salchicha Bratwurst, es una salchicha blanca, a la que se le echa mucho curry en polvo, y también este curry ketchup, este curry ketchup que se hace especialmente para esta salchicha. La hemos maridado con una cerveza suavecita, una cerveza de Múnich, en este caso una Fall Beer de Hofbraehaus, es una cerveza, como bien dicho, es suave, es una cerveza que está fermentada solo en barril, en los tanques de aluminio que Hofbraehaus tiene ahí en su fábrica, una cerveza de poca graduación, pero tiene un sabor, Fall Beer en alemán, es cerveza llena, cerveza entera, por así decirlo, es una cerveza con poca graduación, pero que tiene un aroma diferente, un aroma muy característico. Pasamos a la Bratwurst, la Bratwurst que veis aquí, es una salchicha también de calibre gordito, está embutida en tripa de cerdo natural, como bien os he dicho, nosotros solo usamos tripas naturales, bien de cordero para salchicha blanca pequeña, bien de cerdo para todos los demás tipos de salchicha. La salchicha Bratwurst es quizá con la Frankfurt la salchicha que puedes encontrar en toda Alemania. Alemania tiene muchísimas zonas, muchísimos recovecos, muchísimas Landschaften que existe allí, muchos tipos de pueblos, de comarcas, pero en todos ellos encontrarás una Bratwurst, eso sí, cada una característica con su base de especias, en un pueblo te puedes encontrar un tipo de Bratwurst y en otro pueblo a 15 kilómetros te puedes encontrar otra Bratwurst totalmente diferente. Estamos en Euskadi, tiene un toque de ajo, aquí el ajo gusta mucho, entonces para darle un toque de aquí, mezclamos las especias alemanas con un toque de ajo. Y para acompañar esta cerveza, perdón, esta salchicha, hemos elegido la típica cerveza bávara, la Weizenbeer, que marida perfectamente con la Bratwurst. La Weizenbeer es una cerveza de trigo, como la Vitus, pero esta es más de beber todos los días, es una cerveza, la llaman en Baviera la cerveza de desayuno, esta cerveza con las salchichitas pequeñas blancas y con esta mostaza, con la Süßesend, que es una mostaza dulce, más el Brezel alemán, que todos habéis visto, ese pan saladito, es un ocho invertido, pues todo eso es un poquito el desayuno alemán. Y se utiliza esta cerveza de trigo para realizar este desayuno y para tomarte tantas cuantas desees, porque es una cerveza muy suave y muy fácil de tomar. Y ya por último, vamos a pasar a la Alfred Worst, que como veis, tiene cachitos de carne, se le ven un poquito, no es tan fina como esta o como esta, sino que es picada más en gordito y el nombre, el nombre Alfred, viene de mi hermano Alfredo. ¿Por qué Alfredo? Porque esta salchicha la elaboramos en su día para una fiesta de la del Castor Las Rascas, no me acuerdo el nombre ahora, pero se elaboró para esa fiesta. ¿Y por qué Alfred? Porque mi hermano Alfredo, mezclando especias y sobre todo, mezclando la textura de la salchicha, la salchicha es de una textura de base de bratwurst, pero con cachitos de carne que le dan ese toque diferente, es como el chorizo que tú notas la carne, en esta salchicha se nota la carne. Alfredo, como he dicho, pues se le ocurrió hacer esa mezcla entre algo de allí, que es la bratwurst, algo de aquí, que puede ser la salchicha fresca que tiene el cachito, la salchicha fresca de aquí de carnicería, y le dio un toque también de especies de aquí, con especies de allí, y conseguimos esta bratwurst, esta Alfred, que por cierto, todo es feo que yo lo diga, pero triunfó en ese certamen. Y esta salchicha, vamos a marearla con das Schwarzchen. Das Schwarzchen en alemán es negro, es una cerveza negra, es una cerveza negra, pero que al consumirla te puede equivocar, porque las cervezas negras generalmente son de alta graduación, esta cerveza no llega a 5 grados, es una cerveza muy poco malteada, pero tostada un poquito más que las cervezas rubias, para que le dé ese color oscuro. Y después de dicho lo de mi hermano Enrique, todas estas salchichas elaboradas por mi hermano Germán Tate, se pueden conseguir tanto la charcutería alemana que tenemos aquí en la calle Colón de Arretegui, esquina Fratern en Sánchez, o en el Amprost y Bichbau. Venga, señores, ¡prost! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!